Un anillo de compromiso Seguro que Koki quiere renovar los votos Ay, Koki, qué hermoso Es tan fino y brillante Dios mío, mejor me lo saco Hola, ¿todo bien? Muy bien Muy bien Voy a estar en la cocina por si me quieres preguntar algo Y si quieres preguntármelo más tardecito en la noche Cuando estemos más cómodos, mejor ¿Estás rara? No estoy rara Estoy feliz ¿Qué es esto? Quiero salvando, Arecia-san Atrás Tranquil, Arecia ¡Astena también! ¡No, no, no! ¡Está tocando! ¡Ajenga! Atrás ¡No la vas a pagar! ¿Ya? ¿Vas a ver? ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Vamos a sacar por las puras! ¿Tiene que ir a buscar? ¡Sí! ¡Arisazo! ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Gracias, Río! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así me matan! ¿De dónde está saliendo tanta...? ¡Roca! ¡SHH! ¡Shhh! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡No preocupando! Tiro, no teniendo ningún grasguño... ¡Aaah! Primero las llamadas Y ahora esto Solo hay una explicación La vas a pagar Yui González ¿Ser mi propio jefe? Pero si yo soy mi propio jefe Con mi patatito tenemos el petito Que por una luca Te lleva desde las nuevas lomas Hasta el puente de cabote Ay, qué linda tu historia de emprendimiento Pero yo estoy segura, Pepe Que tú aspiras a algo más No entiendo Lo que yo te estoy ofreciendo, Pepe González Es la oportunidad de tu vida Ofrecer productos de excelentísima calidad Y que además Se venden por sí solos Aguanta, ¿tú no estás buscando pareja? Ay, más que una parejita Lo que yo estoy buscando es un socio Claro Si es que aceptas formar parte de mi red piramidal Aguanta, aguanta Yo no quiero pirámide Yo quiero ser parte de tu vida Y lo serías de una u otra forma Pero, a ver, dime ¿Cuál es tu sueño? ¿Mi sueño? Bueno, mi sueño es este Sentar cabeza con una flaca rica Que me quiera Que me dé tiempo de chupar con mi pata De vez en cuando, ¿no? Claro Bueno, lo que todo hombre aspira Pues, bueno, trae caso no de una vez Yo podría ayudarte Al menos que tú solito Sientas que está cerca de alcanzarlo Claro, ¿no? Bueno, la verdad que... Mira, Pepe Esa de acá es la escalera del éxito Tú en este momento te encuentras como... Por aquí Conmigo estarías... Ahí, arriba En la cima Podrías cumplir todos sus sueños, Pepe El de tener a una novia Llevarla a viajar A cenar Sentar cabeza Lo que tú quieras Tú pones los límites Pero... Pero aguanta En este dibujito son muchos peldaños Ay, por favor, Pepe No nos concentremos en el camino Bueno, concéntrate en el sueño Tú pones los límites ¿Yo? Sí Por ejemplo, en mi caso Yo ya pude viajar por casi todo el mundo He terminado de pagar mi carrera Me he comprado un auto Y hasta me gané un depa Ahora Puedo decir Que soy una mujer Exitosa y empoderada Yo quiero ser exitoso y empoderado Y un hombre también puede, Pepe Un hombre puede Sí Sí, un hombre puede Pepe, también puede Sí Ahora dime, Pepe González ¿Quieres formar parte de mi red piramidal? Quiero Quiero, sí, quiero Sí Sí Perdóname, perdóname Perdóname por arruinar la sorpresa Pero es que ¿La sorpresa? Sí Yo también Quiero renovar los votos Coqui Gracias, pero No tenías que comprarme ese anillo tan caro Es tan fino ¿Qué pasa? No, no Esa es la felicidad que me embarga Al ver la felicidad que te embarga ¿Y tú crees que podemos darnos estos gustos? Bueno, ahora que lo mencionas Bueno, obviamente sí podemos Porque me lo has comprado ahora que estás trabajando Qué tonta mi pregunta Yo también quiero, claro que sí Ay, Coqui Eres hermosa Te amo De una manera tonta Me has correspondido Mi cuerpo entero ¿Y tu anillo, ma chérie? Ah, los mandé limpiar Estaban un poco opacos y me gusta que brillen Que brillen Como nuestro amor Así es Me hubieras avisado, así mandábamos también el mío Qué tonta, se me pasó Ya no pude esperar para llenarte de joyas Pero primero Debemos inaugurar el restaurante Y después Te llevaré a Madagascar Y te compraré la piedra más exclusiva Una Grandi de Rit Y luego Cuando ganemos nuestra primera estrella Michelin Te compraré un diamante rouge ¿Y qué esperamos? ¿Inauguramos de una vez? Podría avanzar más rápido Pero necesito una inyección de capital Bueno, mañana viene mi abogado Le diré que prepare un depósito a tu cuenta Bueno Dejame ser como soy Si la vida es una sola Tal vez Madame Perdió los anillos Cuando Cuando se metió a la bomba Tal vez lo tiró a la basura inconscientemente Porque pensó que nunca iba a ser feliz Con ese Chef Narizón Pensándolo bien Yo creo que este es el único anillo Que va a adornar su mano Esta vez Si se pasó Ahora sí me las va a pagar ¡Ey! ¡Tú! ¿Tú fuiste, no? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú, tú, tú, imbécil! ¡A ti te estoy hablando! ¡Esa es tu venganza, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡No te estoy escuchando! ¡Que casi me matan, animal! ¿Qué? ¡Soy tú, galán! ¿Qué haces? Oye, apenas sos loca No vas a llegar ¡Déjame en paz! ¡No te estoy hablando! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.